Tiene que resolverlo. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente de que él sí estuvo ahí. Pero, también Tacha tiene esto de negarse por la misma razón de que porque tuvo ese vergueo ahí también, tuvieron más. Y ese es el problema. Imagínense si tiene dos meses, dicen ellas. Lo mismo pasa, lo mismo pasa. Pero y no, doña Lupe, no hicieron que dos meses tiene. Es como una opinión, pues, nada más. O sea, nos estamos pasando que tiene dos meses. Es como una persona que tiene dos meses. Nos basamos que tiene dos meses por la razón de que hasta los dos, casi a los dos meses, la prueba da. Agarra ya. A veces no, a veces falla. Pero ya cuando ya van casi los dos meses, solo te lo echas y fú, marca. Eso significa que ya, ya van para los dos meses o ya están ahí. O ya están ahí. O ya tienen más de dos meses. Tenemos un aproximado de dos meses. ¿Por qué Tacha se equivoca? O algo así porque... Para llevarte a dar cuenta. Ya tiene más de dos meses obligadamente. Ya pues. Obligadamente. Porque si no, ni siquiera apareciera en el examen de sangre. Ahorita se va y se hace. Ahorita tiene que hacer directamente el ultrasonido. Porque ya sabe que sí. Sí. Si va para que... Para que no pague el de sangre. ¿Sabes? ¿Cuánto tengo? Llevamos el audio hablando duro. Ahorita tiene que hacer un ultrasonido y ya. No, pero ahorita... ¿Un ultrasonido? 150. No fue Tacha. No fue Tacha. No fue Tacha. No fue Tacha. Porque Titi nunca llegó ahí en el cuarto con nosotros. No tiene por qué llegar. Porque un mes... Un mes tiene que salir a la tija. En el cuarto. Morelia, mire pues. Morelia, mire pues. Pero eso mismo estoy diciendo yo. Que en ese mes que anduvo con Tacha también aparecía el otro. Dijo que solo en tu cuarto. Sí. Ahí cuando se iba aparecía... Morelia, usted misma dijo que le zampó a su hijo. Al papá que no era. Así que... No, porque... No, porque... Yo estuve solo con él. Sí, sí. Con el panero. ¿Y qué me sirve ponerse lo de otro? Si ni siquiera me está mandando. Sí, es cierto. Pero en ese momento la mujer quisiera que dijera Simón fui yo. Quisiera que... Al primero que le echó la chibolita ya era Simón fui yo. A mí me mantuvieron. La mujer quisiera así. No, él fue ahí para allá. Sí, me lo mantuvieron durante todo el embarazo. Ah, mamá. Así que le echaron la mano. Yo por eso cuando... Y cuando yo no me pareces. Cuando yo tenía hijo yo me cuidaba. Era la excepción. La espalda se parece. ¿Quién tiene que ver la espalda? No tiene que ver nada. Me gusté con mi marido y ahí estuve. Y ahí cuando... Es mejor que esté ahí porque usted sabe que ahí está. Sí, ahí está mi abuelito. Mira, papá. Que no se malentienda esto. Yo no justifico a Tacha. Solo estoy hablando lo que se ve. Yo no le digo a Tacha, Tacha, alejate. Porque yo mismo cuando vine ya la hiciste. Le dije yo felicidades. Y así es que le dije así. ¿Por qué? Porque yo sé muy bien de que la Cindy también ya aclaró. De que ellos sí andaban juntos. Y para la gente que dijo que es puro show pues. Ahí está el show. Ahí está el show. Ahí está el show, Ben. Ahorita va creciendo. Ahorita va creciendo. Ahorita va creciendo. Quédense lo que viene para el baby show. Es que la Cindy hizo caso lo que hicimos nosotros. Que hiciera Chichiblic para los videos nada más. Nueve meses de videos. Él lo tomó en serio la Cindy. Que hiciste jurado también así. Para asegurar tus chances. Solo para decidir. Y solo le mandan a la mierda. Jura a mierda. Ustedes solo los panzoneas lo mandan a la mierda. Que sucedió, sucedió. Que sucedió. Que no va a hablar. 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 Así mismo yo. Que no va a hablar. Entonces Tacha. Que le puedes decir. Vos a la CID de ahí. Digamos. De consentimiento. No. Mira Tacha. Pues dejaste vos también. En la conciencia. De que vos sabes muy bien. De que si anduviste con ella. Pues yo no. O sea. Que le puedes decir vos. Acerca de eso. Mira. Lo dudo. Me voy a hacer una prueba. Mejor no se apague al hijo a otro. No se va. Algo. Por lo menos. A tu conciencia. Porque mala onda también. Que la disfrutaste. Si mira ahorita. La vas a dejar así. Llorando. Le deseo un consejo. Dale. Me cierro. No. No a la onda. Vos no conciencia. Si hiciste la CID de la CID. No. Pues yo no lo voy a negar. Ahí está. En este caso. Yo no lo voy a negar. Ajá. Ok. Vos sabes muy bien. Que también. Digamos. Sospechado. De que también. No pueda ser tuyo. Pero. Abasándonos a eso. Digamos. Que le dirías vos a la CID. O sea. Que consolación le da. Simón. El otro la mitad. No sé. No. Nosotros engañamos a los hombres. Igual le engañan a los hombres. No. Pero. Nosotros engañamos a los hombres. Si. Bailan todos los hombres también. Se muerde la lengua. No. 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 Asi. No. Kim. Quieres que esté contenta. Si vos lo están negando. Vaya. Por eso tú es que va a ser encantito. Entonces que tal vez él se lo acepta. Ahorita reaccione yo. Que de qué me sirve llorar. De que me sirve llorar. Por un hombre que no vale la pena también. Ajaj. Porque valiera la pena. Si si, si. Pero mira pues como te vas a poner vos a pensar que él se va a hacer cargo aunque sea de él. O que él te va a ser fiel como dice la Nora. Si no le fue fiel a la mujer, ahora te va a hacer fiel la otra cosa. Y como me dijo ella a mí, cuando yo dije la verdad que sí andaba con ella y todo. Y Wilder le preguntó, ya ves Tacha, le dijo, y toda la onda. Y ella lo que respondió fue, ¿para qué es burro? ¿Para qué anda de caliente ahí y andando y metiendo con una y con otra? Y dejó su familia, ¿para qué es burro? Eso es lo que quiere. Eso fue lo que dijo ella. Y ahí está grabado. Entonces, ¿para qué más le voy a responder yo a ella? Ahí está, yo le digo lo mismo a ella. ¿Cómo ella me dijo a mí? O sea, que por eso no hay que escupir para arriba. Burro no puedo ser yo, porque burros solo son los que tienen huevos. Y es usted el que tiene huevos, no yo. Ahora es el chingo. Ahí la verdad. Yo solo devuelvo lo que me da. ¿Qué cree que caía en roca, Dios? ¿Usted me tiro yo también? Qué putas. no te quieren ya gracias a Dios pues si acostumbrada estoy a sacar a mis hijos adelante yo soy madre y padre para mis hijos pero yo le estoy diciendo para ver si usted era diferente pero como no, no es peor que el diablo todavía diablo dice diablo en calzoncillo diablo en calzoncillo de cual le sirve no tiene huevos dice es que huevos tiene es que huevos tiene pero no los tiene bien es como aquel también pues desconfía huevos de agua ah huevos de agua tiene este tacha tiene huevos de leche es que también hay uno de hombre los brutos aceptar que si viendo cosas y mis huevos también si uno vaya bruto ahí para llegar ah si si mira pues mira pues mira pues mira yo te garantizo que si la si de verdad hubiese metido tal vez con Titi pero si ella hubiera parado la mano ya se siente que ella que Titi la soconio pero si hubiera parado la mano por lo menos un mes y medio suelo con Tachas Tachas sin dudar lo tiene que decir que ley no le va a quedar ni pues ya la cagué ya la regué es cierto claro yo no justifico en ningún momento que Tachas se haga para atrás simplemente le estoy diciendo claro y sincero cómo son las cosas y se lo digo aquí a todas porque les puede pasar se lo dije a la China también China le dije a usted podrá decir ah es que si no se quiere hacer cargo pero acuérdese que si usted anduvo con varios más aquel no se va a querer hacer cargo tampoco porque él va a escuchar mi huevo no solo yo anduve ahí tal vez no es mío o algo así un ejemplo va a vos tu que harías vos si la nora te parece la nada embarazada a pesar de que vos andas ahí que haría el burro ahí está como ella sale en la noche sale a tomar y todo que hiciera si quedara embarazada a la cerca solo él ella se va para su casa pues si vaya por ejemplo el burro y la ruta un ejemplo y sale a quien le va a echar la culpa el burro no se va a dar responsable a pesar de que la está molestando o algo así y cumes a pesar de que tal vez ya se la voló o algo así digamos que tampoco se va a querer ser responsable es porque uno ve que a menos de que sea un burro hay hombres que realmente son muy tontos ah es tuyo un burro es lo que está haciendo Tasha tambien es lo que está haciendo van a hablar como una de selva para que crezcan en serio es que es por eso es lo que está haciendo Tasha que él no está seguro porque vio lo que ha pasado yo le digo a Kume que si usted me dice si yo le digo que si porque solo conmigo anda usted por eso por eso mira por eso mira vos Flaca y mira vos Vilma por eso hay que pensar muy bien antes de meter las patas mira aquí miras un espejo conmigo es para novia por eso mira con hombres que no valen la pena y con hombres que tienen pocos huevos si ande con un verdadero hombre solo con uno pero ella ya sabe ella ya sabe exactamente pero ella va a saber pero ella va a saber que si sea responsable no lo va a dudar así la escuela me voy por el chiquito ahí se ve yo camino normal camina mira camino normal es que ahí me repujo mira mira ella esta como que esta embarazada ya no esta comiendo si porque cuando se a comer ya no come mucho ya poquito come mira hay que hacerle la prueba porque hay sospecha mira esta huevada esta viste ayer pey de la nada empezó a llorar ah no es que era tan mala porque mira su hígado es que yo por eso toma más consomero mira el hígado entonces Tache que opinas al final antes de que terminemos todo esto no yo no puedo opinar nada ah es lo que vos le querías decir a la Cindy ya para despedir nos da una palabrita como amigos como amigos que dio la lluvia que dio la lluvia que dio la lluvia la verdad es que miren muchachas para todas las mujeres tampoco se embarazan porque no vayan a pensar que los suscriptores van a darle ahí mala onda no se confíen en eso porque han salido varias embarazadas pero ni para el chico le han mandado lo que le pasa es criticar a toda por ruta dice que quiere a Brian porque tiene casita y de seis aguas quiere un nene que no es un amigo que tiene que no tiene la voz que no es que Brian te va a estripar como que es el caca para no estarle viendo la cara a Bacha voy a pensarlo muy bien y me voy a ayudar ahora hay uno que consigue personas que no quieren a uno con sus hijos con el brazo hay hombres que aparecen en el baño porque no todos los hombres son iguales bueno saca la gila y se va del país si hay que pensarlo bien hombre hay que analizarlo ya estuvo no para que voy a estarle rogando es que no es que me estés rogando para que le estuviera rogando yo que dios fuera a dios me le hinco yo esta rogando no quiere son los que le estoy rogando a el bueno Cindy ahora para que después te digan que nadie lo preguntó y nadie lo grabó pero yo si obviamente yo voy anticipándome a los comentarios un ejemplo Tacha si la Cindy asegura que es tuyo y lo quiere hacer legalmente que vos lo reconozcas por ejemplo de que te va a meter como una denuncia para que lo reconozcas o algo así va es un proceso pero igual se puede hacer vos sacas una prueba de ADN y es tuyo lo negarias igual o lo dejarías todo mas mio pero igual no y como yo voy a negar algo que es mio no lo que pasa es que no ahi si osea ahi si vos sos consciente de que si ahi si yo voy a estar consciente obviamente verdad porque realmente es mio entre todos osea que vos lo que tenes la duda aquí es de que no sea tuyo nada mas de que no sea mio ajá porque entre todos entre los tres o cuatro no se cuanto habemos saber de quien es verdad pero uno es el papá no se si soy yo tampoco puedo venir tampoco puedo venir yo y decir ah vaya esta bien esta bien pues es mio no entonces entonces es de que si ella lo quiere pasar por la vía legal a la yo te voy a hablar o no voy a hablar si no pues para que vine yo aquí mejor a la mierda si no no se la sirve como no voy a estar consciente que es si todos los días quería chimarse mire pues mire pues sabe cual es la mejor manera como trabarme a mi paselo por la vía legal como dice Wilter zócalame póngame una demanda y yo voy a pagar la prueba de ADN vaya si oiga pues y esta grabado y si ese hijo no es mio yo le pongo una contrademanda y le quito al doble de lo que yo voy a gastar si va que ahí vas a pelear lo tuyo que va a gastar va va yo le pago eso y despues yo me la socoño socoño soquémosle igual que usted poco hombre yo aquí estoy vayase a la mierda yo pongo la mierda ahí papá oyo yo oigo bien si vos estas segura vos estas segura ahora si vos no estas segura vos sentiste si no es de el o vos te vas a joder si no estoy segura que es de el si es de el el nos tiene que pagar todo vayase 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 vamos a preguntar a ti como reacciona no es la reacción porque si el anduvo allí hace tiempo va a decir ah que si el se asusta porque el sabe que hay algo ahí también hay que ir a preguntarlo si vamos a buscar a ti yo le voy a llamar a que eso y y y y y y y y